Wey, que lo que mi gente, GCTV en la casa representando, que lo que dicen esos lapicites, esos mozarites, esos topopon, que lo que dicen los sobatetas Estamos activos en la casa, bueno mi gente, como siempre les digo, muchísimas gracias por el apoyo de verdad en el canal, gracias por tanto comentario positivo Bueno señores, vamos a comenzar este video haciendo los saludos, no como estamos haciendo últimamente Un saludo para Nitro Music RD Bebo, que fue el primero en comentar en el video que subí anteriormente Y bueno señores, el segundo saludo es para Deyrolin Pérez, GCTV, al único que tú no saludas es a mí, ya me está quillando Te voy a agarrar por la pantalla de mi celular y te voy a dar lo tuyo, pero bueno, nada, solo bromeo, salúdame por favor Ah ya me estaba asustando yo, el diablo, a meter la mano y me va a agarrar por el cuello y me va a dar durísimo yo, madre mía Y bueno nada señores, un fuerte saludo para Deyrolin Pérez, espero que se te baje la rabia un poquito Que nivele un poquito esa rabia manso, tranquilo, 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 no te quille con GCTV Y bueno también un saludo para Nelson Gómez, que dice Siempre te apoyo de todo corazón, comento siempre comentarios positivos Y desgraciadamente tengo la mala suerte de que nunca me saludas Espero que en el próximo video me hagas ese favor, te quiero mucho y te apoyo siempre Un mensaje inspirador, ¿no? que pone este caballero aquí, ¿no? Un poquito inspirador, te quiero mucho Siempre comento mensajes positivos en tu canal Activen la campanita de las notificaciones, si no estás suscrito, suscríbete Y bueno señores, vamos a comenzar con las noticias Dentro intro Bueno señores, como ustedes saben la materialista y la insuperable Están como que en tiraderas y cosas así, ¿no? en una guerrita ahí rarita Bueno, el video de ayer que yo subí, le faltó una parte que yo la corté Y entonces se la voy a añadir a este para que ustedes vean esas informaciones Y también The Black Jonas Point Y luego les introduzco otra parte de este Ya ustedes saben que a mí me gusta hacer mi loquera y mi cosa de meclalo video Y hacer un intro de sicariedades Así que bueno, vayan a ver esa parte de noticias Bueno señores, partimos un poquito a la parte femenina Donde tenemos a la materialista y la insuperable Que andan en guerra, andan en tiradera, andan esas mujeres picantes últimamente Bueno señores, tenemos aquí a la materialista Donde le tira a la insuperable Diciendo lo siguiente Las hienas hacen fiestas cuando la leona está durmiendo O sea, la leona es la materialista Y la hiena es la insuperable Dice, se despertó la leona Ya no hay más cariño para ti Te voy a dar hasta con el cubo del agua Tú no eres artista, no eres rapera Y tu gente no tienen letras para mi Corroñera ¿Qué diablo es eso de corroñera? Hagan el saludo a su sensei Corroñera, no sé sinceramente lo que sea eso Y bueno, más adelante la materialista sube un video Mostrando su cuerpo entero Miren eso Ahí la vimos ahí más o menos, ¿no? Y dice Ya no me hables de Chapi Que estamos claro todito Que tú has rodado Más que el tema de Despacito Es decir que has rodado mucho Porque ese tema Y dice Hablamos mañana Que hoy es día de fiesta Y no estamos en corroñera Aún sigo sin entender lo que es corroñera Alguien que me lo explique Por favor Lo que es esto Y bueno Ahí nos separa la materialista La materialista decidió ir a un paso más Aparte de chismes En lo que es la plataforma de Instagram Decidió montarse en una base Y hacerle una tiradera Miren Pai Y bueno señores Antes de este video que acaban de ver Ahí mostrándoles robagallina Y todo eso Diciéndole a la insuperable Subió un video burlándose De sus glúteos No de su nalga De su chapa Dicho allá en República Dominicana Vemos aquí Miren Pai Bueno en fin Ahí ya vimos un pedazo Ahí vimos un trocito Y bueno Que sucede Que la insuperable Tiene varias operaciones En su cuerpo Para arreglarse físicamente Y verse mejor Y entonces es de eso Lo que se burla La materialista De ella Bueno señores Ya vuelven conmigo Ya de haber visto eso De la materialista Y demás Tenemos aquí A Mozartla para MVP Donde dice Que le está haciendo El amor a Lapis Consciente En lo que son Las votaciones De los soberanos No lo dice Pero bueno Si está compitiendo Contra Lapis Consciente Y hace ese gesto Que más esperas Que entendamos Miren Pai Así como acaban de ver Hizo Mozart la para Y vieron lo que decía En pantalla Así van las votaciones En los soberanos Y bueno señores Aquí tenemos Al Alfa el jefe El jefe del movimiento Donde Dice que él se está comiendo El movimiento Como una paleta Miren Pai Está acelerado El alfa el jefe Del movimiento Está como que muy acelerado Señores Y bueno Le voy a dar un mensajito Aquí que dice A tu edad va a seguir Para las personas Que son haters Que me gustaría No dárselo Yo sé que YouTube Posiblemente me bloquee El video Por las cosas Que él dice aquí Que suena muy exaltado Y demás Un poco agresivo Pero bueno Igual se los voy a mostrar Miren Pai Deja de estar hablando Mierda del otro Coy Antes de ellos Si a tu edad Va a seguir Coy Yo era valvero Coy Y yo me buscaba 4 mil y 5 mil dólares A la semana Coy Siendo un humilde Balbero Coy Me buscaba Mi cuarto Coy Ahora yo soy A tu edad Va a seguir Coy Ponte pa' lo tuyo Coy Que te va a poner viejo Hablando mierda Del otro Coy Yo si me puse Pa' lo mío Coy Yo soy rico Coy Yo soy millonario Coy Y mírenlo Y mírenlo Se lo acabo Se lo acabo De expresar Mediante Ese video A los haters Póngase Para lo suyo Póngase Para lo suyo Seguidor Hater Persona Hater Póngase Yo que sé Atende a su esposa No a vivir la vida mía Mientras su esposa Está viviendo su vida Con otro Bueno Vamos a dejárselo ahí Vamos a dejárselo ahí Para no alargar ese tema Bueno señores Tenemos aquí A lo que es Lapis Consciente Y Musicólogo El libro En conciertos Señores Es un concierto Donde yo les prometo A ustedes Que si tuviese La posibilidad De asistir a él Teniendo que pagar El triple De lo que cuesta La entrada Yo lo pagaría Porque ahí se gozó De adoro Miren pa' Bueno señores Corto el video Un segundito Porque puede que tenga copyright Y lo tiene seguramente Así que lo verán En 3 2 1 Y de nuevo Música Bueno señores Como acaban de ver Hay todo el público Saltando Gozando Disfrutándose Ese concierto Súper duro Súper bacano Y bueno señores El título del video Tenemos aquí A Lapis Consciente A Bellino Junior Figueroa Rodríguez Lapis Consciente Bueno Vemos aquí Donde Lapis Consciente Muestra su mano Con un reloj Como que morado Como con unos diamantitos Alrededor Se le ve que tiene Una cuerda muy bonita ¿No? Un tatuaje en su brazo GT Evolution XSR48 Inspirado en el bote Más rápido del mundo O sea En el barco Uno de soyate Cosa Lo tiene mi gente De Watch Out En Punta Cana 12 mil dólares Capea el tuyo El círculo Un nuevo tratamiento Para mi vida Dice Lapis Consciente Hay un reloj De 12 mil dólares Señores Estamos hablando De más de medio millón De pesos En la muñeca Que no lo tengo yo aquí Y lo voy a tener ahora En la muñeca Pero 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 señores ¿Qué está pasando Con esta vida? Porque yo soy pobre ¿Por qué uno es pobre? Porque uno tiene que nacer pobre Loco ¿Por qué uno tiene que nacer pobre? Ok Lapis nació pobre Y se está haciendo rico Pues Dios Mándame las virtudes Para yo también vender perico Por mi madre Que estoy quedando loco Bueno mi gente Nada Para mi es un placer Hacer video para ustedes Espero que este video Les haya gustado Espero que se suscriban Que activen la campanita De las notificaciones Pueden seguirme aquí En mi cuenta de Instagram Y nada señores Yo soy GCTV Activa la campanita De las notificaciones Y me despido en 5 4 3 2 1 Y ¡Shit down!